Hey, gente de zona, bitch, lo mejor que suena ahora Jale completo el cuento, dile lo que pasó, dile que le estás mintiendo Dile que la gente soy yo, que a la hora que te llame tú contestas Que pa' mi pechoría tú te prestas, que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo sé que se molesta, joder Jale completo el cuento, dile lo que pasó Dile que le estás mintiendo, dile que la gente soy yo Que a la hora que te llame tú contestas Que pa' mi pechoría tú te prestas, que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo sé que se molesta, joder Jale completo el cuento Y cuéntale, que es lo mismo a las dos que a las tres Te pones nerviosa si dices que yo llegué Que a ti solo te rizan los besos que yo te dé Que no pasan cuatro horas pa' que tú me traes Y dile que te gusta, que el famoso te acompaña Te encanta que te den la papa, te viste y te dañe Ríj, pa' que la mente se te dañe Dile mami que yo soy un caballero Dile que tú me quieres con dinero o sin dinero Que conmigo tú no vas a la cama, va pa' matajero No hay perro y tu novio lo que tienes son cero Dile lo que pasó, dile que le estás mintiendo Dile que te he hecho yo Que a la hora que te llamo y tu contesta Que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo sé que se molesta, joder Jale completo el cuento Dile lo que pasó, dile que le estás mintiendo Dile que no es el sueño Que a la hora que te llamo y tu contesta Que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo sé que se molesta, joder Jale completo el cuento Pero dile que yo soy el que te mata Jale completo el cuento Que yo soy el que te pega, es como una coata Jale completo el cuento Dile que contigo me pasé Jale completo el cuento Cuando me toqué, cuando me desé Jale completo el cuento Sabes que se le respeta Conmigo tú te vienes, hasta en bicicleta Te hace parte un coche y una avioneta Como quieres tú la pasas bien Pero cuando no te llamo, tú me das perreta Dile lo que pasó, díselo tú Dile que le estás mintiendo Dile que no es el sueño Que a la hora que te llamo y tu contesta Que conmigo te gusta la fiesta Jale completo el cuento Pero dile que yo soy el que te mata Jale completo el cuento Que yo soy el que te pega, es como una coata Jale completo el cuento Dile que contigo me pasé Jale completo el cuento Cuando te toqué, cuando te besé Jale completo el cuento Gente de zona De Miami paraavana Ya me comí todas las uvas Ahora me como la manzana Pututi Yo soy su candy, ella es mi cookie Dejaron los latinos Poniéndole sabor Jale completo el cuento Jale completo el cuento Jale completo el cuento Jale completo el cuento